Les saluda Francisco Guerrero, director de Danzoneros de Tijuana AC, para invitarles a seguir las actividades del Festival de Danzón Tijuana, cuya cuarta edición se realiza en línea. Aprovecho este espacio para anunciarles la siguiente actividad. Se trata de la mesa redonda titulada Tomás Ponce Reyes, la consolidación del danzón mexicano moderno. Nos acompañará el maestro Aurelio Carmona Rojas, compositor, investigador y catedrático tanto de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca como del Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Superior de Música, ambas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Juntos trataremos de hacer muy amena esta sesión y abordaremos la vida y obra de este importante compositor. Si alguien no sabe de él, seguramente alguno de sus danzones los ha tronado con alguna de las danzoneras. La cita es el jueves 19 de noviembre a las 7 de la noche, hora del Pacífico y 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, a través de la página Facebook del Centro Cultural Tijuana. Danzoneros de Tijuana, 10 años promoviendo la cultura del danzón.